Exactamente, oye, fíjate, un momento que soy lento, no sé, no vayan a pensar que vamos a hablar de política o cosas así, pero hoy en la mañana, el presidente de la república, señor Andrés Manuel López Obrador, habló de Bad Bunny. Mira nada más hasta dónde ha llegado este fenómeno, ha visto tantas cosas importantes. Habló de Bad Bunny y también habló de Ticketmaster y yo creo que es una cuestión que a mucha gente le está afectando. Afectando, sí. Entonces, tenemos lo que dijo el señor presidente. En la mañanera acostumbrada. En la mañanera que es el monólogo diario del presidente, es un ejercicio de oratorio del presidente. ¿Pero cuántos años lleva haciéndolo? Pues desde que empezó y cuando fue jefe de gobierno también. Es que no, no ha aprendido mucho. Entonces, aparte, como ahora, espacito. Y yo con lo desesperada que soy. Bueno, habló de Bad Bunny, que ya lo invitó a la plancha del Zócalo y Bad Bunny le dijo que no. Pero eso es un asunto muy serio. Esto de Bad Bunny, aprovecho para decirlo, porque él es un agente solidaria, el Bad Bunny. Bueno, tengo antecedentes de su actuación en Puerto Rico y es sensible. Y decirle que nos dio mucho sentimiento ver a jóvenes, triste, que no pudieron entrar porque porque les clonaron sus boletos, porque les hicieron fraude, algunos llorando, porque ahorraron durante mucho tiempo para poder comprar sus boletos. La verdad que sí me produjo sentimientos y le he dado instrucciones al procurador del consumidor que actúen para que les devuelvan sus recursos, el dinero que utilizaron para comprar sus boletos y también el excedente al que tienen derecho, pero no es suficiente. Entonces, le pido a Bad Bunny, sé que está saturado y cansado, porque trabajan mucho, pero le pido que considere la posibilidad de que venga a México, al Zócalo. Ojalá y venga, no le podemos pagar, tendría que ser una colaboración de él. Nosotros nos encargamos del escenario y de las luces, claro, no tan espectaculares, porque estuve viendo cómo salió allá en el Azteca volando en una palmera, pues eso sí no se puede acá, pero ¿cómo se llama?, una trilosa, digo, una tirolisa, tirolesa, una tirolesa, esa sí se la podemos poner. Sí, sería muy bueno, mucho muy bueno y que entraran todos los jóvenes que no tienen posibilidad de hacerlo y así se reivindica, pues no es culpa de él, es culpa de los que vendieron los boletos, pero él podría hacer un tiempo y contribuir. Además, lo estoy planteando porque no pierdo nada y sé que él es una gente joven, sensible, tiene muchos seguidores, es un fenómeno mundial, pero eso es un asunto muy serio. A ver, señor presidente. ¿Qué mala onda? Lo pusieron en lento esa... Señor presidente, le voy a decir algo, Bad Bunny no va a ver eso, y menos sin cobrar. Sí, no, pues no, Gustavo. O sea... ¿Quién? Dice que le va a poner luces no tan buenas. ¿Y la tirolisa? Y le va a poner una tirolisa, una... Imagínate, del palacio a la catedral, hombre, sería maravilloso. Para que vuele por su palmera, este... No, es que la palmera no le podría poner, le pondría nada más la tirolesa, sin la palmera. Oh, bueno. O sea, nada más el solito del palacio a la catedral, yo creo. Este... Ahora, pues yo quiero ver qué se va a hacer con Ticketmaster, ¿no? Ajá. Ajá. Pero no Ticketmaster es una empresa privada. ¿Qué se va a hacer? Pues él tiene que castigar Ticketmaster. Pues ojalá, ojalá que se castigue. A ver, o sea, a ver, ¿por qué no se le suspende? Ojalá, Gustavo. O sea, ¿por qué no? O sea, ¿por qué no? Y aparte no es la primera vez. ¿Por qué no se le suspende? O sea, mucha gente ha tenido problemas con Ticketmaster nada más que no era la ebullición internacional y mundial, que fue con el señor Bad Bunny. Más bien no fueron la cantidad de personas afectadas, ¿no? O sea, yo creo que sí había afectados, pero en esta ocasión, en un solo evento, tantos afectados, creo que eso es lo que hizo la diferencia. Exactamente. Entonces, Bad Bunny, ya le dijo a la señora Clare Sheinbaum, no puedo venir. Y está bien, el señor, México es un punto importante para él, pero es un punto más dentro de su gira internacional. Entonces, Bad Bunny está tomando la decisión de tomar un año sabático para reencontrarse, para... Entrar al estudio. Para entrar al estudio. Él va a entrar al estudio, el tipo. Para entrar al estudio. La secu para que le acabe. O no, o al estudio de grabación. Al estudio de grabación, exactamente. Ok. Entonces, pues me... Pero es que están complicadas sus letras, entonces sí necesita dedicación para... Para componer, para escribir. Ella es calladita. Marihuana y bebita. Dios mío. Pero tengo que decir una cosa, gusta. Ah, no, sí. O sea, pueden ser muy simples las letras, pero las letras gustan. Pues sí. Y la gente se identifica... El ritmo. Se identifica con ella y la gente baila. A ver, dice Abraham Ríos. Gracias. Déjenlo para el pueblo, el evento. Los otros mandatarios llevarán a otros artistas, pero en privado, en sus mansiones, con el dinero de nuestros impuestos. Señor Infante, salud. A usted. Ánimo. Y nos hace el favor de donarnos diez dólares. Gracias. A Abraham Ríos. Que tiene a la... Déjame, creo que tiene a la Virgen de Guadalupe. Sí. De foto de perfil. Qué chulada, mi Virgen. De Virgen Morena, que está... Que acaba de hacerse su cumple. Exactamente. Pues bueno, y regresando a lo de Bad Bunny, es imposible, ¿no? Yo creo que es imposible que vaya a venir al Zócalo gratis, pues imagínate. Solo Firme viene gratis al Zócalo. Y Firme sí no cobró nada, ¿ah? No, por eso te estoy diciendo, solo Grupo Firme lo hizo gratis en el Zócalo. Pero Bad Bunny la verdad es que lo dudó muchísimo. Pero, primero, ¿ ¡Gracias!